Otro problema estructural es la capacidad resolutiva, es decir, la estructura funcional del hospital de Barranca Bermeja. Les comentaba yo a ustedes hace un momento, ¿cómo es posible que Barranca Bermeja, que según datos del 2017 cuenta con 191 mil habitantes, más su área de influencia tranquilamente suma 300 mil habitantes, tenga una estructura de funcionamiento donde se cuenta con un especialista por área cuando, siempre pongo la comparación con el hospital de Dubitama porque nosotros operamos allá también, el hospital de Dubitama, siendo Dubitama la mitad de lo que es Barranca Bermeja, cuenta con 5 cirujanos, 5 internistas, 5 pediatras, etc., 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 cuenta con un cardiólogo. Acá entonces tenemos una unidad de cuidado intensivo, tenemos un servicio de hemoinamia que instaló Endovascular del Oriente el año pasado y estamos absolutamente subutilizados en gran parte por esto. Nosotros abrimos en marzo del año pasado, esperábamos prácticamente estar llenos en menos de dos meses y nunca hemos tenido una ocupación de más allá de 40%. Entonces, digamos que son, hay problemas de fondo que hay que mirar sin dejar de reconocer el problema que genera el cómo funciona el sistema. Pese a seguir trasladando pacientes, por ejemplo, a cuidado intensivo, cuando tenemos las camas acá, tenemos las instalaciones, tenemos el personal idóneo, tenemos todos los recursos. Con muchísimo gusto nos medimos en indicadores con cualquier unidad de cuidado intensivo del país, de manera que el problema sencillamente también es de voluntad de las EPS.